¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces en la bolsa? ¿Qué es la bolsa de la basura de las hormigas? ¿Qué haces? ¿Y tú? ¿Tú también? ¡Eh! ¿Qué? Pues nada, ya hemos llegado. Vamos a alimentar a las Meso y a las Safaenogaster. Son tan bonitas. La verdad que las Safaenogaster me encantan. Son una pasada de hormigas. Me las tengo en el primer hormiguero casero que hice. Hice de cemento blanco. Bueno, están ahí. Que no quiero quitar el papel, no quiero molestarlas mucho, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que vamos a alimentar a estas dos. Tenemos unas cuantas especies más, pero hoy toca esto. ¿Y qué tenemos? Bláptica. Va a ser la primera vez que van a comer cucarachas. No les he dado, porque aún no me había hecho con ninguna bláptica y ahora por fin me he hecho con una bláptica. Así que nada, empezamos. Pues nada, lo que necesitamos es una tijera para hacer filete a la bláptica. Y si no os importa, no voy a grabar como la corto, porque es un poco asqueroso. Vale, pues este es el resultado. Tengo que decir que las blápticas huelen fatal, ¿vale? Es decir, huelen muy muy mal estas cucarachas. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué les va a tocar a las Meso. Venga, vamos a darle una parte del medio. Vamos a ver qué hacen. ¿Cómo corre? Bueno, es lo que investigan. No saben, aún no saben qué es. Pero es rica proteína. Vamos a darle también a las... A las afas. Además, estoy justamente criando... Estoy criando blápticas. Y cada vez que les echo de comer a las blápticas, huelen... Vamos, huele que calimente el olor. Mira, justo está saliendo una Phenobaster. Vamos a sumar la antenita. Aquí ya... Ya empiezan a investigar. Bueno, no creas, ¿no? No le están prestando mucha atención. Pero seguro que se lo zampan. Esto es lo mismo. De momento no han salido. Vamos a coger... Esto. Que está ya seco. Ya se lo han zampado. Los tenebrios. Mira, aquí hay un cacho de grillo. Me han dejado una pata. Qué raro. Qué raro que hayan dejado una pata. No sé. Se la han hecho a las mesas. Y esto que queda se lo daremos a alguna otra de las especias que tenemos. Que ya las iré enseñando poco a poco en el canal. Pues me estoy muriendo de calor. Me estoy muriendo de calor. ¿Os acordáis que la meso se fue? Y tal. Ha vuelto... Ha vuelto a su lugar. Hola. No sé dónde enfoco. Ahí está. Hola. Voy a molestar. Y nada. Hasta aquí llegamos. Fens. Mira, ahí hay una... Una alfa. Qué bonita es, ¿eh? Es preciosa. Tengo unas ganas de tener ya las lentes de macro. Ya os contaré qué tal va con la... Con la plástica. Como digo, el aplauso es que les he ido a comer. Pero de momento no... Lo estoy viendo el resultado que yo quería. Pensaba que se iban a tirar como locas. Pero no. No... No les ha llamado mucho la atención. Ya veremos por qué. Si no se la comen puede que estuviera mala. Pero no sé. Qué raro, tío. Si se corta es súper fácil. Pero tened en cuenta que las plásticas huelen muy mal. Si queréis criarlas... Os va a tocar... Tenerlas en una caja de cartón. Pero bueno, yo las tengo en una caja de plástico y luego en una caja de cartón. Es decir... Caja de plástico dentro del cartón. Y etc. Y luego por dentro de la caja de plástico cartones de huevo. Que es donde viven estas. Y así creáis vuestro propio alimento vivo. Y nada. Este es el tercer vídeo que hago hoy. Estoy muerto. Estoy muerto. De calor. De estar aquí. Y nada. Espero que esta cosa funcione. Os iré... Os iré enseñando cómo llevamos las hormigas, las colonias. Y bueno, y hormigueros también. Estoy pensando en hacer hormigueros caseros. Y hormigueros 3D. Así que nada. Un saludo para la comunidad de tecno hormigas. Que son unos cracks aquí en Madrid. Y bueno. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío.